Vale, antes de nada quiero hacer esto, esto, y ahora sí, entramos. Cinematic. ¿Cuál es tu negocio con estos troncos? A esas no las he matado. A ese sí. A ese también. A esa no. A esa no las he matado. A todos. O sea, debería tener más nivel. Esa espada la quiero. Morgoth. 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 A ver si lo he rotado perfecto. Toma. Morgoth. No tengo. Morgoth. 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 Morgoth.